De Cayuela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Textos escritos y publicados hace años Con cronopios o sin ellos En torno a su lindo de juego Esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo Cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, diez Hay que saber mover los pies En la Cayuela o en la vida Vos podés elegir un día Porque vos traes de qué lado saltarás Le basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Exactamente con tu boca Que son